Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Sin reportes de daños hasta el momento, en Michoacán, tras el sismo de 6.6 grados Richter registrado al mediodía de este jueves, con epicentro en Tecpan, Guerrero, informó Nicolás Alfaro Carrillo, director de Protección Civil Estatal. 6.6 grados, que está confirmando el sismológico, fue localizado 28 kilómetros al suroeste de Tecpan, Guerrero. Informó que minutos después del sismo, personal de Protección Civil realizó recorridos en las principales ciudades del Estado para atender cualquier situación de emergencia que se pudiera registrar. Tenemos una cuadrilla de elementos trabajando en la ciudad de Morelia y también todas las delegaciones, las 11 delegaciones del Estado, se mantienen alerta y también han mandado gente a revisar tanto inmuebles, dar un recorrido por las ciudades y verificar y constatar que todo esté bien. Alfaro Carrillo mencionó que solo se reportó una fuga de gas en la colonia Villa Universidad de Morelia. Hasta el momento solamente tenemos un solo reporte, posterior al sismo, de una fuga de gas que ya está siendo atendida. Es correcto, en Villa Universidad. Informó que la alerta que había de tsunami para la costa michoacana ya está cancelada. Está cancelada la alerta de tsunami, inclusive hace 10 minutos nos llegó el correo de la cancelación de esta alerta. Finalmente, el director de Protección Civil del Estado indicó que un área después del sismo se habían registrado tres réplicas, siendo la mayor de 5.5 grados. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias. 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 Gracias.